Viajamos medio siglo en el tiempo para conocer la historia de Castillo de Lidia, la marca más emblemática de bodegas Vicente Gandilla. La historia de Vicente Gandilla comenzó en 1865. Ahora mis hijos forman parte de la cuarta generación, lo cual en una empresa familiar es un milagro. Y la fundó mi abuelo en esa época, que procedía del pueblo de Agullent. Él era peón en el campo, lo cual en aquella época debía ser muy duro y muy mal pagado. Entonces emigró a Valencia y empezó a trabajar en una casa de vinos y ahí aprendió el sitio. Y fundó la bodega. Y mi padre estudió medicina. Pero tuvo la mala suerte que pilló la gripe, la mal llamada la gripe española. Porque hubo, parece ser que en Europa, 40 o 50 millones de muertos. Y llamó por teléfono, eso me lo contaba mi padre, a su padre, diciendo, me retiro de la carrera de medicina. Yo que no puedo ver más muertos. Me voy al vino. Y se pasó al vino. Y yo, momentos muy malos. La guerra civil española, la segunda guerra mundial. Yo, en ese aspecto, tuve más suerte. Yo pillé, sobre todo, la entrada en la Unión Europea. Y eso fue un hito para el negocio de vinos. Yo veía que en aquella época solamente exportábamos nosotros y nuestros colegas de valencianos. Vino a granel. Y entonces yo pensé que sería mucho mejor sacar vino embotellado. Cuando yo hablé con mi padre para sacar un vino embotellado, que fue el Castillo de Liria, pues mi padre se opuso y me dijo estas palabras claras. Recuerdo, estás loco, José María. Al final, a pesar de eso, al final, mi padre transigió y fue cuando construimos, bueno, primero una línea de embotellado. Rústica completamente. Y allí trabajaban un grupo de chicas, porque ponían las etiquetas. Pues se me ocurrió ponerle Castillo de Liria porque teníamos en esa época una bodega en Liria y por eso dije, pues esto se va a llamar Castillo de Liria. Quise yo copiar de las etiquetas francesas que pone Chateau, pero claro, la palabra Chateau, traducido literalmente, pues se puede traducir como Castillo, pero en el vino no es lo mismo. No se asocia a un dominio o a una finca vinícola. Fue una mala traducción de Chateau que hice yo. Hicimos una tiradita de botellas y entonces digo, bueno, pues habrá que venderlas, claro. Y a mí lo que se me ocurrió es ofrecerle el producto a la cadena Super Ed, supermercados. Y pedí una cita al señor Vela, que era el gerente de Super Ed, un señor con mucho renombre en Valencia. Cogí una botella y me fui como si me quisiera comer el mundo para empezar las ventas a Super Ed. Le puse la botella encima de la mesa y le hice el artículo, mire este vino, le hemos sacado, bla, 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 bla. Y el hombre me miraba y me dice, mira, me dice, mira chiquet, dedícate a vendre y a baores y de veres, porque aso del vi no es cosa, pa' tú no es. Y digo, bueno señor Vela, le dejo aquí la botella y ya la aprobará usted con más calma y ya me dirá y tal. Y yo, no, no, llévate, llévate la botella que no la quiero ver aquí. Y salí como un gusano con la botella en la mano, retando con la botellita. Al cabo de unos recuerdos exactamente de un mes o dos, cogimos un vendedor que visitó Super Ed e introdujimos el castillo de Libia hasta ahora. Y esto fue el comienzo de una etapa nueva en Valencia, a nivel valenciano y a nivel empresa arandía. Que nos ha llevado al desarrollo de la empresa, empezamos con seis o siete o diez trabajadores, ahora somos ciento cincuenta, más o menos. Y en la época, porque en la cica hoy hay cadenas, en la época de las minas y tal también viene más gente. Y claro, fue el principio de un desarrollo bastante importante. En 2021, Castillo de Liria cumple cincuenta años. Como ha dicho mi padre, ha sido una marca pionera, no solamente para Vicente Gandía, sino para todo el sector vinícola valenciano y un referente de la viticultura valenciana. Gracias al éxito de Castillo de Liria, nuestra compañía posteriormente ha ido lanzando proyectos de gran éxito, como Hoya de Cadenas, en nuestra finca vinícola de Util de Quena. Y luego, una presencia en 90 países, somos una de las compañías que a nivel internacional goza de más prestigio. Y tenemos un proyecto de viticultura muy desarrollado, de sostenibilidad, de innovación. Somos una empresa presente en nueve dimensiones de origen y que actuamos embajadores del vino valenciano en el mundo. Porque para nosotros el origen y Valencia es muy importante, no solamente la cultura, pero a nivel enológico. Intentamos que la empresa haga de embajador de nuestros vinos. Gracias a la presencia internacional de Castillo de Liria, ya que está en 60 países, es la marca de vinos valencianos más vendida de la historia. Y también una de las posiblemente marcas más vendidas a nivel mundial de vinos españoles.